Recordar en esta película a otra persona que a mí de alguna forma también me hizo amar la vida y es a quien estaba dedicada esta película, que está hecho sin, fue un compañero de trabajo que nos apostó muchísimo y bueno, quería dedicarle este estreno aquí en su tierra, en Madrid. Y bueno, de alguna forma luego hablamos ya y tendremos un coloquio con Mariano Mayer, que es un poeta y comisario argentino que va a introducirnos en otro tipo de aspectos de Manrique. Y bueno, espero que disfruten de la predicción y que disfruten de ese sueño y que de alguna forma soñemos con Manrique, pero soñemos con los ojos bien abiertos como él lo tenía y sin callarte nunca, porque era una persona que nunca se callaba. Y gracias.